Sí, bueno, el barrio, vos sabés bien cómo son nuestras calles, son Angostas, las veredas Angostas, Calles Angostas, es un tema lindo. El tema es, bueno, hoy hay mucha más circulación de autos, o sea, cada día se va generando mucho más coches, más motos, más bicicletas, anda mucho más la gente, o sea, se ve que el barrio más allá se va ampliando y pasan todos por ahí, obligación de tránsito, de distintos sectores, o sea, que todas las calles son movibles, o sea, no es una sola calle que haya tránsito, son todas, donde vos mirás siempre pasan auto y moto y continuamente, ¿viste? Y hay que tener más cuidado ahí porque justamente al ser las calles Angostas, la veredas Angostas, a veces hay poca visibilidad en las esquinas, hasta no llegar bien hasta la esquina no se ve si viene algún auto por la otra calle. Por eso tenemos accidentes, motos, autos, moto y moto, bueno, autos también con autos, hay accidentes. Bueno, la ambulancia va rápida, o sea, sí, es una lástima porque se mueve mucho eso que es la seguridad y está bien, pero los accidentes van a seguir ocurriendo ahí. No lo puede poner un policía que frene todos los días, eso es real, eso va a suceder y no se cambia nunca eso. Y respecto de Avenida República, bueno, históricamente, esto lo hablamos muchas veces, hay dos intersecciones muy particulares que son la de Chaco y la de Suiza. ¿Se pudo avanzar en algo? ¿Pudieron pedir nuevamente a ver qué se hace en esas dos esquinas? No, nunca, si bien se habló, pero se ve que debe costar rehacerlo, porque costoso no es, es hacer una, o poner cuatro semáforos en Suiza, por ejemplo, que sería lo ideal, y que se enganche con el otro y que sea onda verde, y sería lo ideal eso, porque ahí cruzan autos de todos lados, el que sube... Y ahora, desde hace un tiempo, lo que hay, perdoná que te interrumpí, lo que hace, hay un tiempo, desde hace un tiempo, es un cartel que prohíbe cruzar a la izquierda para quienes vienen del lado de las vías por República. Bueno, eso siempre fue, nada más que nunca... Se cumple. Nunca se cumple, donde hay una doble mano, se sabe, se sobreentiende que nunca podés doblar mano izquierda, o sea, cruzarte delante del otro auto, haya semáforo o no, siempre existió eso, pero siempre, yo he viajado toda la vida, en todos lados, y siempre existió, nunca se... eso se cumplió. Vos fijate que ahora vos vas por Alviar y ves los letreros, no doblar a la izquierda, yendo para allá o viniendo para acá, la izquierda tiene que dar vuelta a Manzana. Debe ser así, no precisa que haya semáforo, siempre es eso de eso así. ¿Por qué? Porque vos no te podés venir y parar los de atrás para cruzarte del otro lado, hasta que pasen... bueno, eso es una regla que ojalá la gente se vaya acostumbrando y funcione eso, y eso, bueno, no genera accidente.